qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este vídeo análisis de lo que ha sido la victoria del real madrid en su primer encuentro de pretemporada 1-3 frente a tigres en un partido realmente interesante donde hemos visto varias notas de valor del equipo donde signe brum fue la gran protagonista con un doblete aparte creo que su partido fue de claro protagonismo en cuestiones que no tenían relación directa con el gol pero lo dicho encima es que se ha estrenado con la camiseta real madrid marcando un doblete y la verdad es que a la hora de destacar cosas por cierto no me quiero olvidar el césped creo que complicó mucho la capacidad de generar continuidad en el juego de generar una dinámica más positiva a la hora de jugar mejor al fútbol pero con todo y con ello como digo creo que hubieron notas de valor positivo para el real madrid vamos a comenzar con signe brum en cuanto a las notas positivas no la única porque hubo bastantes cosas que destacar signe brum la verdad es que nos da una serie de herramientas ofensivas que no teníamos con anterioridad ester y inay cari llenan y son otro perfil de atacantes que hemos tenido en el real madrid creo que el club con un lenguaje claro ha buscado otro perfil de delanteras y signe brum con el 9 siendo un prototipo 9 nos va a dar otro tipo de situaciones de ganancias dentro del área jugadora con un magnífico juego aéreo tal y como comentamos en su momento en el canal jugadora que gana muchos duelos por físico por envergadura por fuerza cubre muy bien el balón el balón lo aguanta bien suelta rápido no se entretiene demasiado y hace digamos que el juego fluya y luego además a la hora de materializar se ve que es una jugadora que puede solucionar muchas situaciones de juego ofensivo no es una buena noticia que empieza así vamos a ver cómo evoluciona esperemos que sea de manera progresiva y que nos dé muchas alegrías en esta en esta temporada pero al margen del doblete de signe brum aparte toca hablar de maite oroz que creo que dejó grandes detalles lo que permitió en el campo al margen del tercer tanto en la segunda parte creo que maite tiene que ser muy importante esta temporada es una jugadora que estuvo a punto de ir al mundial no fue pero tiene un talento para para hacer cosas grandes si toril sabe aprovecharla en su posición que es donde le puso dentro de un doble pivote en el centro del campo yo tengo plena confianza en maite la vimos girar muy en el juego dentro de lo que permitían las condiciones como digo pero la ex jugadora del athletic club de bilbao creo que está en un momento de pozo de madurez fue una jugadora muy utilizada por toril no como titular pero muy utilizada vamos a ver si este año da paso al frente aún más para tener más protagonismo va a tener competencia en la zona pero creo que puede ser un año importante para maite por edad por evolución dentro de lo que es real madrid y la vimos hacer cosas de jerarca dentro de ese centro del campo y por el perfil izquierdo en la primera parte me quiero quedar también con el partido de sophie sbava y carolín moller hansen las dos danesas también aportando por ese perfil moler la vi con bastante protagonismo con confianza y sophie también la vi con muy buenas piernas con conducción y con ganas de hacer cosas en la primera parte de lo dicho nos costó un poquito llegó el gol de ellas chavas también estuvo por ahí dejando algunos detalles buenos en el gol no tanto pero creo que chavas ha venido a competir la misa tal y como dije con su fichaje y me da una sensación de muy buena energía futbolística así que ojito con esta jugadora porque creo que viene obviamente a cosas muy diferentes de lo que vino melín gerar en en su en su momento no así que bueno pudimos ver en esa primera parte un partido un tanto discontinuo alejado de la precisión pero luego sí que me quedo con los 20 primeros minutos donde entró linda atenea zornoza y un juego más pulcro más dinámico linda con sus movimientos de conducción y regate atenea también dejando detallines claudia también mandando en el medio del campo y con el gol de signe brun después del de la primera parte con la cabeza muy 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 estético también el segundo lo fue mucho más no goles brillantes pero donde las bandas funcionaron mejor porque claro carla camacho en la primera parte jugó que no es una jugadora de banda toril hay que ponerla por dentro supongo que es la excepción carla no debe jugar en esa posición y luego con atenea y linda ahí tenías las armas para poder hacer más daño y creo que haya tigres le hicimos más pupa y que hicimos y que fuimos más capaces de generar situaciones evidentemente de calidad no luego es verdad que con el carrusel de cambios donde entrarían también hoyane por ejemplo y las canteranas creo que hay el partido entró en un momento de frialdad que no nos vino bien pero normal también dentro de un periodo de pretemporada es algo normal típico tópico dentro de margen de pretemporada pero lo dicho creo que era un partido donde había que quedarse con cosas will siguen en eso de ser espectáculo puro cada vez que controlar un balón y aunque no estuviera en unas buenas condiciones de césped con el césped denso mojado pues era verla controlar y parecía que pasaba algo especial dentro del del campo y también me quiero quedar con con que bueno este tipo de giras nos viene muy bien a nivel de marca real madrid femenino creo que hay que explotar todo eso realmente creo que el club está dispuesto creo que se hacen buenas cosas en este sentido se seguirán haciendo y a ver de cara al segundo partido entiendo que quizá hay algunos cambios menos porque vivimos a olaya y compañía bastantes canteranas bastantes cambios quizá hay algunos menos en este próximo partido decir que haili raso ya está en madrid tal y como ha colgado en redes sociales tenemos muchas ganas de ver a la futbolista australiana bueno creo que es un equipo al cual claramente le falta una central más porque tenemos tres y van a rocío y kathleen sousa pero que por lo demás está o muy bien cubierto o bastante bien cubierto al margen de que quisiéramos una delantera más vamos a ver lo de toleti que no jugó ni un solo minuto en que queda a día de hoy es jugadora del madrid y me parece que si está bien es titular para toril pero veremos qué es lo que ocurre si se la quieren llevar que pongan la pasta porque toleti lo vale y el club obviamente fácil no se lo va a poner ni a psg ni a lyon ni a nadie si se quieren llevar a una jugadora que es titular en la selección francesa en ese centro del campo veremos qué pasa con toleti en ese caso creo que iríamos al mercado por una centrocampista pero a día de hoy contamos con toleti contamos con las que tenemos faltaría una central creo que tenemos muy buen equipo a falta de algún retoque como digo en el eje central y viendo dependiendo que pase con con sand y toleti no en fin me gustaría vuestro comentario qué tal visteis el partido si os gustó no el real madrid a mí sinceramente me gustó me gustó bastante sobre todo en esa segunda parte donde vi cosas de mucho valor brun me gustó moller me gustó will con sus detalles linda también con sus cosas extraordinarias en fin cositas de valor que nos dejó este primer partido de pretemporada del real madrid femenino